Queridos hermanos de Diaconando TV, bienvenidos a esta hermosa celebración de la fiesta de Pentecostés. Una fiesta que nos reúne a todos y que nos invita a renovar esos regalos que el Espíritu Santo ha dejado en nosotros para nuestra vida. Quiero iniciar hoy enviando un saludo muy especial a la comunidad del municipio de Herveo, Tolima, en Colombia. Pueblo mío, pueblo que amo y de origen, y al cual desde aquí les envío un fuerte abrazo. Por otro lado, los quiero invitar a que dispongamos nuestro corazón, nuestra alma, dispongamos nuestra mente a recibir el mensaje que Dios nos entrega, nos regala en esta fiesta de Pentecostés. Los invito a que iniciemos esta celebración de la palabra, de reflexión de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las lecturas que acompañan hoy nuestra celebración es la primera lectura tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11, el Salmo responsorial 103. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3b al 7 y 12 al 3. Y el Santo Evangelio que nos acompaña hoy de San Juan desde el capítulo 20, versículos 19 al 23. Los invito entonces a que con mucho amor escuchemos la palabra de Dios. Y tú que estás en tu casa, tú que estás viendo este video, te invito a que tomes la palabra de Dios y recorra la lectura. Escuchemos el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los ruidos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, iniciemos esta reflexión primero recordando que la fiesta de Pentecostés que celebramos en nuestra iglesia, como muchas otras fiestas más, son fiestas que han dado sentido a tradiciones, a costumbres del pueblo de Israel. En este caso, la fiesta de las semanas que el pueblo de Israel celebraba y que poco a poco fue tomando ese sentido que hoy en día tenemos y en el cual Pentecostés, los 50 días después de la resurrección y una semana después de la ascensión del Señor, nos cuenta y nos habla de esa venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, en donde nace la fuerza de estos primeros apóstoles para preditar y anunciar la palabra de Dios. Yo los quiero invitar hoy, mis queridos hermanos, a que tomemos y centremos esta reflexión en las realidades que actualmente está viviendo el mundo. Dificultades a través de las cuales nosotros que estamos pasando y caminando, que hacen que de alguna manera nuestra vida se vuelva un poco compleja y nos haga pensar si estamos nosotros viviendo el sentido del Pentecostés entre nosotros. Yo me atrevería a decir que nos falta Pentecostés en nuestra vida, nos falta de una manera poderosa en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Miremos, mis queridos hermanos, la realidad que está viviendo nuestro hermoso país Colombia y no es una realidad aislada, es una realidad que se vive en muchos países del mundo, en donde se ven con más fuerza que otros, con más divulgación que otros, pero es una realidad que no nos deja encontrar en la mitad del camino para reunirnos como una comunidad. Y es que es precisamente eso lo que Pentecostés, lo que el Espíritu Santo nos entrega a través de él, la unidad de todos nosotros. Es triste, mis queridos hermanos, como hoy por hoy vemos al pueblo luchando, dañando, juzgando, señalando al mismo pueblo. Es triste ver cómo nos confrontamos unos con otros y la polarización nos está llevando a que según la posición que estemos tomando, señalemos y juzguemos al otro de una manera en la cual le hacemos perder incluso la dignidad. El gobierno inconsciente de muchas cosas. El pueblo insatisfecho, pero a través de proposiciones que se están reflejando en actos dañinos y vandálicos que finalmente le cuestan al mismo pueblo. Las fuerzas militares, las fuerzas de policía, sino de la policía, siendo del pueblo, teniendo que actuar de una manera represiva contra su mismo pueblo, porque también deben controlar. Eso sí, no deben utilizar los excesos, porque por eso son fuerza, naturalmente tienen fuerza, no se deben. Esas situaciones, mis queridos hermanos, nos deben llevar a pensar a cada uno de nosotros que estamos olvidando y dejando de vivir el Pentecostés en nuestra vida. Si por un momento recorremos frases de cada una de las lecturas que hemos escuchado hoy, nos vamos a encontrar con un mensaje que quizás nos dé una respuesta. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir las condiciones, las invitaciones que cada uno de estos mensajes tiene para nosotros. En la primera lectura teníamos una frase hermosa que decía, se llenaron del Espíritu Santo. Las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué viene aquí? ¿Qué hay ahí? Uno de los regalos que trae el Espíritu Santo para cada uno de nosotros es la sabiduría. Es el don de poder discernir. Es el don de poder aconsejar entre otros. ¿Qué tanto lo necesitamos hoy por hoy? ¿Qué tanto necesitamos la sabiduría de un gobierno que asumiendo sus tareas, que asumiendo su trabajo a través de la sabiduría, trabaje para que los pueblos que rigen vivan en concordia? Pero si gobernamos, si legislamos lejos de aquello que el Espíritu Santo nos quiere entregar, vamos siempre a obedecer a intereses particulares. Pero de otro lado también está el pueblo. Un pueblo que tiene que saber utilizar las herramientas que tiene a la mano para poder proponer y exigir todo aquello que como pueblo debe tener. ¿De dónde provendía eso? ¿De dónde pueden salir todas estas propuestas? De la sabiduría, del discernimiento que nos entrega el Espíritu Santo. De ahí puede salir. Es por eso que los discípulos en estas lecturas que escuchamos hoy se reflejan en la primera y en el evangelio como una comunidad que está cerrada, como una comunidad que tiene miedo, pero que cuando se llena del Espíritu Santo sale, anuncia, predica esa buena nueva que el Señor tiene para nosotros. Qué bueno que esa exigencia que hoy hagamos, la hagamos delante de los gobiernos a través de la fuerza del Espíritu Santo y no a través del oportunismo para boicotear todo aquello que realmente la sociedad tiene derecho a existir. Qué bueno, mis queridos hermanos, que lo hagamos desde la empatía, desde colocarnos en los zapatos del hombre, del otro, porque la segunda lectura nos dice claramente lo mismo que el cuerpo es uno, así somos nosotros dentro de la iglesia. Como hijos de Dios, un solo cuerpo, en donde el dolor de uno, el dolor de una madre, el dolor de un hijo, el dolor de un padre, el dolor de un policía, el dolor de un gobernante, es el dolor de todo el cuerpo. Pero si queremos solucionar el dolor que siente cada uno de los miembros, desde creerse unitario y separado, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, porque cuando se asumen posiciones unitarias y sesgadas, polarizadas, empezamos a mostrar el deseo de defender solamente, solamente las posiciones particulares y ahí no hay espíritu de Dios. Por eso vienen los actos de violencia. El hombre, cada uno de nosotros cuando no nos nutrimos y no nos alimentamos de ese espíritu de Dios, entonces nos alimentamos de rabias e iras que nos llevan a que todo lo que está sucediendo termine sucediendo y finalmente termine desangrándonos a cada uno de nosotros. El evangelio nos dice que los discípulos estaban con las puertas cerradas y hoy por hoy nosotros tenemos nuestra puerta que es el corazón cerrado, cerrada a la empatía, cerrada a podernos colocar en los zapatos del otro, cerrada a los intereses particulares. La tenemos muy abierta a la indiferencia, la tenemos muy abierta al egoísmo, la tenemos muy abierta al interés particular, pero no la tenemos abierta para que ese espíritu actúe y viva en nosotros. Sin embargo, el evangelio nos cuenta que aún con las puertas cerradas Jesús entró y les dijo, paz a vosotros. Eso que tanto necesitamos en estos momentos, esa paz que queremos, nos la está gritando el Señor desde dentro de nosotros mismos, aún teniendo las puertas de nuestro corazón cerrado, diciéndonos, paz a vosotros. Queridos hermanos, este día de Pentecostés, Pedro se levanta y proclama ese primer gran sermón que convierte a muchos porque se ha dejado llenar y abierto la puerta y ha perdido el miedo. Este día nos enseña que la acción del Espíritu Santo es una acción que rompe cualquier cadena que en nuestra vida nos tenga aprisionados a costumbres que no son las adecuadas. Este día de Pentecostés es el día en el cual el Espíritu Santo nos entrega todos sus dones para que nuestra vida esté marcada por la sabiduría que nos conduce por el camino. Pero si este día de Pentecostés lo olvidamos, es decir, nos falta Pentecostés y no lo vivimos cada día, seguiremos caminando por un camino en donde las dificultades, las desaveniencias, en donde los reproches, los juzgamientos y las polarizaciones van a seguir marcando nuestra vida. Preguntémonos, mis hermanos, ¿qué debemos nosotros como cristianos, como católicos, como comunidad y pueblo de Dios, colocar desde nuestra voz y desde nuestras acciones para que cada una de las cosas que nuestra sociedad necesita para marchar mejor, emprenda y tome su camino? En la primera lectura, volviendo, nos narra o nos continúa narrando el momento de la ascensión del Señor. Esta continuidad de la narración, esta separación, nos puede indicar a nosotros que no podemos quedarnos únicamente con un momento del mensaje, que no podemos tener el corazón únicamente encendido un instante sí y otro instante no. La continuidad de la palabra de Dios y hoy, en la continuidad del relato de la ascensión con la llegada del Espíritu Santo, nos debe decir a nosotros que el esfuerzo es para cada día y si el esfuerzo es para cada día, necesitamos continuamente alimentarnos de la palabra de Dios. Vencer las diferencias entonces, como en la segunda lectura, es que logremos esa unificación, ese encuentro, donde a pesar de que no estemos de acuerdo, tampoco nos estamos ni agrediendo ni matando los unos contra los otros. No lo estamos haciendo. Tenemos una invitación hermosa, tenemos las herramientas, la vida del hombre no solamente marca en este espacio temporal, la vida del hombre marca también en la eternidad, pero para caminar en esa eternidad, tenemos que empezar a caminar en este mundo como si ya tuviéramos y viviéramos esa eternidad por un camino lleno de amor y lleno de entrega. Abramos hoy nuestro corazón, abramos hoy nuestra vida a que la fuerza del Espíritu Santo entre en nuestro hogar y nuestro hogar se convierta como en un radar, en un generador, en un generador, en un generador de ondas que al ampliarse van sabiendo en dónde está cada uno de los elementos que se deben esquivar, que debemos sortear y también con esa misma onda, vamos replicando aquello que el Señor nos entrega hoy a nosotros en esta fiesta de perteneos. Podemos hacerlo. Tú que estás allá al lado de la cámara con tu familia, yo que estoy aquí desde esta celebración, desde este compartir de la palabra, podemos tomarnos hoy las manos, podemos hoy abrazarnos, en un solo espíritu, en un solo cuerpo que es la iglesia, en un solo cuerpo que es el cuerpo que Dios ha dado para que el mundo marche y hacer que nuestras acciones, más allá del vandalismo y de la destrucción, conviertan en hechos que marquen de una manera profunda el actuar el cambio social que tanto requerimos. Le damos a la Santísima Virgen María que desde sus ojos de madre podamos contemplar las acciones que Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros en su palabra, en su mensaje y sobre todo en el envío que ha hecho cada uno de nosotros como bautizado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de terminar esta reflexión, los quiero invitar, mis queridos hermanos, a que recordemos la secuencia que hacemos hoy entre lecturas, esa petición de venida del Espíritu Santo para que nos dejemos tratar a uno de aquellos dones que el Señor nos da. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, pone en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, cregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor, debida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el tendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hagamos nuestra oración colecta de la celebración de hoy. Oremos. O Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu espíritu sobre todos los confines de la tierra. Y no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles, aquellas mismas maravillas que oraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Dios los bendiga. Amén.